¿Cuál es el pinche nombre? Quiero droga pa' pecar, churro pa' fumar O cero pa' alucinar, unas rayas de cristal A Marte quiero llegar, en la luna ya nos vemos Putos tiran su veneno, me lo trago y no me muero Traigo crema pa' embarrarlos, de aguacate son los lonches Un bote pa' pagarlos, de ese morro pa' bañando ¿Cuál es el pinche nombre? De ese pinche vato ¿Cuál es el pinche nombre? El Pum del Maracaibo ¿Cuál es el pinche nombre? De ese pinche vato ¿Cuál es el pinche nombre? El Pum del Maracaibo Se me antoja esa mamá La busco en el Instagram Siento que me está buscando Ya me estoy acostumbrando Que esto en Chile no es tan malo Cargo converse pa' bailar Esta cumbia colombiana Sonido de motoneta Baño negro pa' asustar Mandillero sigo duro Duro sigo hasta el final Dime cuál es el pinche vato Dime cuál es tu nombre Para buscarte en Facebook Quiero invitarte al baile Ahora que toques el sol Dime cuál es tu nombre Para buscarte en Facebook Quiero invitarte al baile Ahora que toques el sol Dime cuál es tu nombre Para agregarte en Facebook Para agregarte en Facebook Mujer Dime cuál es tu nombre El más paramayoso Converse escandaloso Olvidiado por los patas Al mirado por los lacas Son hidero, caleguero Me la fumo como quiero Bailo cumbia rebajada Con sabor a marigual Escupe la matraca Con sabor a guacharaca 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 ¿Cuál es el pinche nombre? De ese pinche vato ¿Cuál es el pinche nombre? El Pum el Maracaibo ¿Cuál es el pinche nombre? De ese pinche vato ¿Cuál es el pinche nombre? El Pum el Maracaibo El Pum el Maracaibo El Pum el Maracaibo El Pum el Maracaibo ¡Suscríbete!